Bueno, estamos con Nico Anriques, la figura de la victoria de Aquiles Crofis contra Intermitentes. Contame, Nico, cómo viste la victoria y el partido. La verdad, estuvo metido, estuvimos jugando muy bien, por suerte, es lo más lindo. Me saca el cassette, aguanta, en Rivera hay uno solo y está jugando ahora acá. Perfecto. Después, después de todo aquello de esa banda, falta uno que lleva el helado y no vino nunca. Ese es el tema. Pero nada, la verdad, muy contento, somos un grupo de amigos que hace años nos conocemos y llenata, jugamos desde chicos, así que está lindo compartir con un grupo de amigos jugar a la pelota, es lo más lindo de todo. La mayoría hay varios jugadores ya conocidos en el plantel, pero contame, ¿por qué crees vos que Aquiles tiene que entrar a la Copa Cosa de Serrano? Porque somos un grupo de amigos que nos gusta jugar a la pelota y la verdad la pasamos muy bien, ya sea adentro o fuera de la cancha, nos divertimos, nos chicañamos adentro de la cancha, pero es lo más lindo que hay. Pero hay buena onda, sí. Sí, hay muy buena onda, somos amigos y todos los días estamos escribiendo, ¿no? En el grupo WhatsApp, está la página de Aquiles CrossFit también, que están los chicos que empezaron con el gimnasio y eso. ¿Hay alguno que haga CrossFit en Aquiles? No. Está acá, los dos que están sin remera en este momento, que se hacen lo que tienen físico, pero están entrenando para que todos estemos bien y lleguemos a punto del verano que es lo muy importante. Ellos los ponen en forma. Exactamente, en forma redonda, pero nada, bien. Impecable, impecable. Bueno, muchas gracias, Nicolás.